Cuando te pones a bailar, necesito algo Para poderme equilibrar o pasar de largo Yo iba en mi barco de cristal, jugando con las olas Corre la brisa en alta mar, no se divisa la costa Tú eres el faro, qué raro, se me hace temblar Si no te tengo, contengo ganas de gritar y pierdo el tiempo Me siento ahogado en tu mar Tú eres el faro y yo naufrago, nena, si no me das ya Algo de tu luz Dame tu luz Para ser tú, sí, tú Sirena, quiero, quiero ser tú Sirena, quiero, quiero ser tú Quería decirte antes que nada que me hace feliz ver tu mirada Yo nunca espero, era mi lema Ahora me muero porque te vengas Yo quiero ser tú Dame tu luz Para ser tú, sí, tú Sirena, quiero, quiero ser tú Me pruebo tu ropa Quiero ser tú Me pongo tus botas Quiero ser tú En este tiempo de rosas Quiero ser tú Cómo me ponen tus cosas Quiero ser tú Hay magia en tu boca Quiero ser tú Es tan profunda y tan loca Quiero ser tú Hay magia, magia Quiero ser tú Yo ya soy tú